Bradford, ¿alienes en nuestra agencia? Jane, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es nuestra más grande... ¿Cuál es nuestra más grande amenaza? Que los antiguos vuelvan. Si vuelven, ¿quién vamos a necesitar que pelee contra ellos? ¡Oh no! Esto se llama... Ay, perdón. Es torneo. Todos casi mueren, pero Torque está bien. ¡Oh no! Están diciendo que van a volver para XCOM 3. ¡Mamarrano! Todos, lo entiendo, he visto las proyecciones. ¿Pero tú crees que el comandante estará feliz con esto? Y el comandante, bring us a snake. Porque yo soy el comandante, bring us a snake. Yo creo que el comandante siempre ha visto la gran pantalla. Y luego el comandante, tráiganos a los waifus, tráiganos a los waifus, tráiganos a los waifus. El verdadero objetivo de XCOM 2 era liberar al Volkswagen Plus de su control mental, obviamente. El 25 de agosto del 2037. Bueno, chavos, ¿qué se les antoja? Ok, están secuestrando a gente. ¿Qué pasa? Cáuncelor Parada habló por la mayoría No hay necesidad de estas medidas Mayor Nightingale es una tragedia pero para cerrar la ciudad se ha ido a la ciencia fue ejecutado por los principios por los que vivimos 3-1 PD permanece en alta alerta durante la ciudad de 31 Comisioner Maloof lanzó el siguiente statement 3-1 PD agrega por Mayor Nightingale No, vamos a dejarla descansar Tenemos anarquía Oh no, androide Ok, ok se hacen androides Vamos a pintarlo Verde Convienzo alto de individuos Vamos a ver Cicatrices a ver Uff Perdido crítico Maldita sea Bueno, ni pedo Continuamos Hay muchas misiones Ok ¿Qué va a querer, chavos? Pues Unos taquitos Vamos a ver Una pizza Perdí el crit Espera Ahora que lo pienso Cómo lograron Los alienígenas Hablar inglés Ya sabían O sea Ya probaste el programa Para cancelación De ruido de envía No sé por qué No funciona con mi GTX Dice que nomás Es para la gama RTX Ok 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 Ah mira Ok Ok No sé cuál es el primero. Ok, vamos a enviar un androide, pues. ¿Qué tan jorna se podrá ganar en este stream? Hay un modo para quitar ese bloqueo. Oh, ¿cuál es? Diversity is our strength. Nice. A ver, tranquilos. Ok. Ok, la última unidad es de abuelo que va a dar el golpe. ¿Quién es la más fuerte? Creo que es este... Creo que es terminal. O es torque. Creo que es torque. Creo que es torque. A ver. Oh, no. Ok, ya. Vamos contra la torreta. Porque la torreta es la más cabrón es siempre. Ok. Esto es lo que necesitamos. Eso. Bien hecho. Mira, civiles. Es un... Es una mujer serpiente, ¿no? Ahí no. Ahí está. Ah... Vamos a mandar a este caprón. Ok, ya la tenemos. Oh, no. Llegan los refuerzos. Ok. Vamos a protegerla. Ok. Ah, ya la podemos sacar. Ah, casi me han. Vamos a deshabilitarlo. Solo por un turno, ¿ok? Ok. Enemies all around. Ok, tenemos que salirnos de aquí. Nice. Toma el chongo su banana. Ay, no. Ya no es esta Berserk. Pero traía escudo, así que... Ah, ese va. Ah. Tenemos que salir de aquí. Así que vamos. Eso, chingona. Por eso te armó Torque. Oh, no. Dije la parte que vi. No lo había dicho. Oh, quisiera yo. Oh, lo que daría. Vamos a hacer la verga. Vamos a hacer la verga. A ver... A ver... Vamos a hacer la verga. b****. ¿En qué... A ver... ¡Gracias por ver! 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 ¡Vámonos a la verga, vámonos a la verga! Ok, se está autodestruyendo ¡Ah, sí lo voy a lograr! Porque si este le dispara, lo va a absorber el disparo de este... El escudo ¡Ah, era ese pinche tactical! Que no se les olvide con quien están tratando culeros Una excelente misión A ver qué dijeron La cabeza de Torque quedó a la misma altura que el cinturón de la cintura del enemigo Yo estoy aquí por Birch ¿Quién es Birch? Gracias Comandante Danny no es el momento para ligar con Vipers Comandante Danny no es el momento para ligar con Vipers Te voy a tocar la jalera ¡No lo haga el comandante Silva! ¡Se voy a gritar tan fuerte que todo el país me va a escuchar! ¿Y qué va a pasar? ¿Esos idiotas en la citadela te van a ayudar? ¡No lo creo! ¡Ay, no grabé esta sesión, maldito sea!